¡Como mundo a la pista! Iniciamos con las cumbias de César MP Vamos a bailar, vamos a gozar Puro macabrero, viene a motivar Todos mis canales, vamos a gritar Ven, pa, ven, pa Manos arriba, vamos a bailar Puro camiancito, viene a motivar La gera, mi ropa, vamos a rozar ¡Lo tiene! ¡Cumbia de las ventanas! Vení tu palito, César MP Viene al ritmo de los barrios Viene que sabor, soneros De barrio, hermanos Vázquez, Cholito, Gálor El pueblo fantasmaso, malditos Vázquez, el chali De roso, matagalos, hermosa La gana, el chonaca, hermosa calencita ¡Viene! ¡Vaya que palito! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya que no es un pueblo! 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 Veniendo, veniendo de cristal, viene a fin de cara Veniendo a su madre hoy en China en su baña Veniendo a su baña Y las iniciamos, hijo para el BOGA Ándale mi BOGA Mi hermosa chinita, han armado cámaras Cumbia, hoy llegaron, los reyes de anadito En pleno, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno En pleno, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno En pleno, en pleno, en pleno, en pleno Ándale mi calencita, en atlisco Van a rubir, niña sonidana Venga, bien, cabrón Cumbia Venga, ven, los grandes Yo lo choco Siempre por siempre Y para siempre mancata Vamos En pleno, en pleno, en pleno, en pleno Venga, pucha, en pleno, en pleno, en pleno Me asciende Siempre mancata Con la salsa El más grande de Puebla Cumbia de la mentada A través de Camiencito Barbosa Todos los cantores Vamos a avanzar Uno más cantero Llena un lugar Con la banda rima Vamos a gritar ¡Ve, hué, hué, hué Que,, hue, hué, hué, hué Man. Que listos en la noche, en el gran cielo Buenos sacanales, 8-13, 8-13, 7-13 8-13, 7-13 Manjata Esta noche, para Calaca, Manzalocos Emumanía, pobre Juanito Unión CTC Manjata Mira que bonito, porque la banda Que nunca muere, todos los chuntos no se gola Mi ch Zeca En unmen en la pan En aztecas, en tibio En los Kar ο En twenties, en diablo En chico En chico lloween Jada 잖 La señora, la señora, la señora, la señora es toda su mamá, el chico, 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 el chico. Esta noche, para la renegada, mi orden de tronco, sonos rumba, la TV fornia y la voz, a la tina cuenta de mí, el pollito sí señor. Son las cumbias del maestro de los chuegos Y su amor a Ángel Garelli J.B.B. J.B. 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 El ducho, el ducho, el ducho, el ducho, tiene unos zapanchitos, unos zapanchitos, sale ¡Uepa! ¡Orale! ¡Vamos Río Casadoche! ¡Para relegar a Cali! ¡Pachanguelos Rubenitos! ¡Latinos! ¡Váyanse a los rubas! ¡Lleve con el tron! ¡Lleve con Japón! ¡Lleve con el tron! ¡Lleve con la bella, el guano, 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 el gu ¡Wipa! ¡Órale! Esta noche... Para Martita... Pikachu de Nález... Venimiento... Es de la Magucha... Migos de la Blanco... En todas... ¡Wipa! ¡Órale! ¡Órale mi chinita! ¡Vamos a Carateca! ¡Echale en el cabo! ¡Eh! ¡Vienen malditos jamangasis! ¡Puros sacantitos! ¡Las caras! ¡Tayessi! ¡Etoza! ¡Chinita! ¡Wipa! ¡Eh! ¡Wipa! ¡Eh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Mira si iniciamos! ¡Sabrosos! ¡Todo el mundo con tu! ¡Todo el mundo con tu! ¿Vamos que llegaron? ¡Todo el mundo con tu! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV